Hola que tal a todos, hoy os traigo mi tercera estación de Minecraft Automática Y bueno, esta es la estación más compacta que he hecho hasta ahora, en total he hecho 3 Y para ello he usado los mecanismos más pequeños que he visto El dispensador, el sistema de llegada, el de salida, etc. Y bueno, os voy a enseñar como funciona, como de costumbre He usado un mapa plano Y con el maquillaje te he colocado 3 estaciones Y bueno, esta estación no solo es más pequeña, sino que los pasillos son más grandes, son un pelín más amplios Y en total hay 4 entradas por estación 2 en cada lado para que podamos entrar por donde queramos Y vamos a entrar, apretamos el botoncito Y bueno, está ahí bien decorada con sus arbustos y todo Con el gusto para que sea bien por la noche Y aquí llegamos al centro de la estación Y la estación se divide en dos caminos El embarque norte Y por aquí El embarque sur, como veis que pone ahí Vamos a ir por aquí Hacia el embarque sur Y vamos al piso 2, que es donde se encuentra el dispensador, que está oculto Y el sistema de salida El sistema de salida es el que está hecho por Seth Blink Un youtuber famoso Y me gustó mucho porque no usa redstone Es muy sencillo de hacer, es lo más sencillo que hay Y ya os pondré el link del vídeo en la descripción para que lo veáis Y funciona igual que el sistema de salida que diseñé para mi estación 2 Y lo único que hay que hacer es acercarse al minecart que veis aquí que está parado Y nos subimos Pasamos por el detector de pasajero Y vamos hacia la vía principal Y así es como se tendría que hacer para subirse a un minecart y ponerse en marcha Ahora llegaremos al sistema de llegada, la Rival Bay Y la Rival Bay que he usado en estación la he hecho partiendo de la Rival Bay de Front Play 1 Y la he adaptado un poco a mi gusto Y ahora lo que haremos será quedarnos para ir hacia la estación 3 Nos saltaremos esta estación Pasamos por el detector de pasajero Siempre suelo poner detectores de pasajero Para evitar que vayan minecars vacíos Y los minecars vacíos siempre los envío hacia el dispensador Y bueno, llegamos hacia la estación 3 Y aquí ya sí que nos bajaremos Y ahora vais a ver lo que pasa Fijaros bien Me voy a poner aquí Y bueno, esto ha pasado muy rápido Pero bueno, os voy a explicar un poco Cómo funciona esta Rival Bay ¿Veis ese cubo blanco de ahí? Ese cubo de metal Pues detrás de ese cubo hay un pistón pegajoso como el que veis aquí Que lo que harás es empujar el cubo para que nos mueva hacia aquí arriba A la vez este pistón se lleva este cubo de cristal Para que nosotros caigamos en esta especie de agujero que hay aquí Luego se vuelve a cerrar Y de esta manera no podemos entrar otra vez Y bueno, he puesto 3 Rival Bay juntas Y de esta manera de poner un pasillo aquí abajo para caer Pues nos permite ahorrar mucho más espacio Y bueno, he puesto lo mismo aquí En la otra dirección Y ahora os voy a enseñar un poco La parte de arriba Que es donde está el dispensador Y el sistema de salida Y bueno, lo primero Que hay muchos carteles Hay 3 indicadores, ¿vale? Una lámpara de redstone Y dos antorchas de redstone La lámpara de redstone nos indica si hay un coche Un minecart, perdón Quito aquí, parado Aunque eso se puede ver No hay que fijarse mucho Pero es un detalle, ¿no? En este caso está apagada y es que no hay Y estas dos antorchas de aquí Nos indican el estado del dispensador, ¿no? Esta nos indica si está vacío Y si está lleno Esta Y en este caso está vacío Pues lo primero que hay que hacer Es llenar el dispensador Si no tenemos coches Pues aquí Vemos que está un baúl lleno Aunque a mí la verdad es que no es que me falten Y bueno Para llenar el dispensador Si os fijáis aquí Veis un detector Un rail detector Y sirve para que cuando añado un minecart Hay un pistón detrás de este cubo Que estoy apuntando Que bloqueará la salida de minecarts Y esto sirve para que No pueda echar dos minecarts seguidos, ¿no? Para evitar que el dispensador se colapse Entonces vais a ver Que se echa el cubo de aquí Entonces nos podemos echar Y así va todo un poco más ordenado Y el minecart va a ir directamente hacia aquí Veis que se enciende la lámpara Y cae el minecart Pues ahora voy a hacer esto Voy a quitar este minecart que hay aquí Y lo voy a quitar Me lo llevo Y ahora lo que Si llegáramos aquí Y vemos que no hay minecarts Pues lo que tenemos que hacer Sería apretar este botón de aquí Y entonces lo que haría sería Llamar a otro minecart ¿Vale? Y si hubiera ya un minecart aquí Y apretáramos otra vez el botón Este minecart se iría Y vendría otro Se apaga Y se vuelve a encender Porque llega otro Y luego cuando el dispensador esté lleno Todos los minecarts sobrantes Irán a parar aquí Para que nosotros los recojamos Y bueno Esto es básicamente el piso de arriba Lo que os tenía que decir Y ahora os voy a enseñar Una cosita más ¡Uepa! Hay veces que los FPS se bajan de golpe Y me acaba de pasar Vamos a entrar aquí Rompemos el cristal Y veis que Aquí las tres arriba al VI juntas ¿Vale? Y entonces Pues igual que en todas las estaciones No Cuando llega un minecart a una rival VI Y se ocupa Esta vía de aquí se gira Para que entre en la segunda rival VI Cuando se ocupa la segunda El tercer minecart Si viniera otro seguido Iría a la tercera Y si viniera un cuarto Se quedaría aquí dando vueltas Os lo voy a enseñar Uno Dos ¿Veis que se cambia? Y tres Y ahora el cuarto Y se quedaría dando vueltas Hasta que hubiera una libre Y luego Otro detalle más Es el botón Que veis ahí Este botón Que veis aquí Y bueno En la rival VI En el sistema de llegada Es un temporizador ¿No? Para que el minecart se quede ahí parado Durante un rato Y luego se vuelva a poner en marcha ¿No? Es básicamente la función De la rival VI El tiempo es de unos 10 segundos Como he dicho antes Y Si nosotros no queremos esperar Lo único que tenemos que hacer es Apretar ese botón ¿Vale? Y se pondrá en funcionamiento Todo esto lo explico en el vídeo De la rival VI Y ya os pondré el link Y bueno Os voy a enseñar Os voy a enseñar Llego y por ejemplo Me quiero bajar Y no quiero esperar Pues le doy Y se activa Y hasta que no vuelva a pasar El tiempo real No se vuelve a girar otra vez La vía que se gira siempre Para evitar que lleguen dos minecars A una misma rival VI Y bueno Esta ha sido La estación 3.0 Espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis alguna duda Pues comentad en el vídeo Preguntadme cualquier cosa Bueno Gracias por ver el vídeo Hasta la próxima Nos vemos Vamos